El Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículos 1 a 13 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite En cambio las prudentes sí llevaron aceite con las lámparas El esposo tardaba y les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llega el esposo, salgan a encontrarlo Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las prudentes Denos de su aceite que se nos apagan las lámparas Pero las prudentes contestaron Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras Mejor es que vayan a la tienda y lo compren Mientras iban a comprarlo llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió En verdad, les digo, no las conozco Por tanto, velen Porque no saben el día y la hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mira, tengo en mis manos una lámpara Idéntica a aquellas Que nos cuenta la parábola Sí, esta lámpara fue comprada precisamente allá Junto a Jerusalén Y es copia exacta de las lámparas que en ese mundo Y en esa época se usaban Se les echaba el aceite Y se prendían Y había que estar entonces pendiente de que el aceite No fuera a acabarse porque se apagaba la lámpara Lógicamente había unas un poco más grandes Pues bien La parábola de hoy nos dice Nuestra vida es como esta lámpara Así como entre aquellas mujeres Había unas prudentes que llevaron las lámparas con aceites Había otras que no llevaron aceite para alimentar sus lámparas Y por lo tanto se iban apagando Y no había como echarles más aceite Pero las prudentes sí llevaron el aceite suficiente Esta aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Llega el Esposo Es decir Llega el Señor Llega cada día el espléndido Señor Que como buen Esposo Mira todas las bellezas que nos da Como nos rodea De cosas maravillosas Hasta de canto De pájaros hermosos Hasta de un ámbito Que es invitación A vivir Cobijados por su amor Llega el Esposo Cada día Cada momento Y llegará en el momento de nuestra muerte ¿Y cómo va a encontrar nuestra lámpara? ¿Apagada? Pues bien Si queremos conservarla ¿Sabes cuál es el aceite que debemos echarle? Pues mira Se llama la caridad Siempre debemos mantener esta lámpara ardiente en caridad Alguien grande en las actitudes de caridad y de amor con todos los demás Es el aceite que mantiene entonces la lámpara, la mecha no humeante sino prendida Pero surge otra pregunta ¿Y cómo mantener entonces la lámpara prendida? Mientras se va consumiendo nuestra vida en amor, en dar paz, en dar generosidad a los demás ¿Cómo mantener que no nos cansemos? Que no llegue a acabarse ese aceite La respuesta es muy clara La oración La oración mantiene siempre la mechita que no se apaga Por eso Señor, que nuestra vida sea como esta sencilla lámpara Señor, queremos mantenerla llena de amor Nuestro corazón lleno de amor a ti y a los hermanos Y para que nos mantengamos fieles La oración sea también fiel, diaria, maravillosa Para que seamos eternamente enamorados de ti De tu obra, de tu gracia Y así entraremos a tu casa, Señor Nos bendiga el Señor hoy y siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Xi Amén Ahí Amén Amén Gracias.